¡Hello! Hay una... Puse una música latina ahí sin copyright de fondo Para ponerme un poquito en la onda Este video va a ser... Voy a tratar de hacer este video sin cortes Es una especie de video de reacción, pero... No es tanto reacción, es más bien como... Una especie de análisis De esta publicidad que vi el otro día Que... voy a bajarlo un poquito, pero está muy alto Yo vi esta publicidad el otro día Y me puso a pensar Me puso como que a... Darle vueltas la cabeza, o sea... La publicidad es súper sencilla Es un ron de dos dólares Eh... De una gente que se llama... Tierra de Origen o algo por el estilo Este... Sí, Tierra de Origen creo que no me acuerdo Pero el punto es que quiero que ustedes vean esto conmigo Y... vamos a hablar un ratito después ¿Ok? Entonces... ¡Ay! Sorry Vamos a darle play a esto Hola, buenas tardes ¿Le das una botella de 251, por favor? Sí, quiero que sí Ah, come el jugo, come el jugo ¿Esto aquí tiene el vaso? Eh... ¿Me vas a buscar otro vaso? ¿Tienes el vaso? Escúchame... Vamos a salir tú y yo Pero es que... Toma así, vale... Búscate un vasito para ti para que tomes conmigo De repente y te animas más tarde a salir conmigo La verdad es que lo dudo mucho ¿Qué? Toma... Vení porque tomes conmigo, oíste Toma, 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 toma Toma... 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 Mira, escúchame... Está buena, ¿verdad? Está buenísimo Dame un segundo que voy al baño y vengo, ¿eh? Ah... Miri, cuéntame entonces... Vamos a tomar hasta acá al de acá Cuéntame entonces... Vámonos... Vámonos... ¿En serio? ¿Nos vamos? Vámonos... Mira, pero escúchame... Nos vamos en el metro, oíste El metro queda cerca Espero que esta canción al final no prenda un copyright de ahí, pero... El metro queda cerca Ok, ustedes vieron lo mismo que yo, ¿no? O sea... Yo no quiero ser como que demasiado sensible Yo, en realidad, odio estos nuevos tiempos De que todo el mundo se ofende por todo Y nadie puede decir nada Y han asesinado la comedia en cierta forma por... Porque todo el mundo le da miedo decir hasta buenos días, no sé... Porque puede haber alguien ofendido que se identifica como... Como... No sé... Como que vive en Júpiter y ahí nunca es de día, o qué sé yo... Yo no sé... Yo no entiendo nada... Yo lo que sé es que yo vi esta publicidad... Se la mandé a unos amigos... Pero siento que... Que tengo que compartir esto porque... Yo cuando vi los comentarios en esa publicidad... Me pareció que nadie pensaba lo que yo pensé... Y yo no sé si estoy yendo demasiado lejos... Pero a mí me parece... Que... El chavo... Cruza... Una barrera... Una barrera... O un límite... Un poco... O sea... De una manera un poco... Violenta... O... De una manera un poco... O sea... Simplemente dándole igual lo que piensa la chama... La chama le dice... No gracias... O algo por el estilo... Y él dice... Ah... Ok... Nos sirve el trago... Y después se pone como que... Toma... 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 Entonces... Muchas veces en TikTok... Veo que... Hay videos de... No sé... De tipos haciendo cualquier cosa... Y hay alguien comentando... Esa es la hija de alguien... Y eso se vuelve como un meme... Muchas veces alguien comenta... Esa es la hija de alguien... Y es una tipa ahí... Perreando algo... Ok... Chévere... Está bien... Pero es que... Esa es la hija de alguien... Y ese es el hijo de alguien... Y si tú te pones a ver... La estrategia que usó el chamo... Cuando la chama... Lo rechaza... O le dice... No creo... Yo tengo aquí... La cuestión escrita... Pero vamos a leer un momento... Pero cuando... El modo en que el chamo... Lidia con el rechazo... Es... Haciendo algo... Que lo va a hacer pasar por encima... De lo que quiera la chama... Va a ser como que... Ah... Tú no quieres... Bueno... A mí no me importa... Yo voy a hacer algo... Donde... Va a dar igual que tú quieras o no... Porque básicamente... Voy a hacer que quieras... Por decirlo de alguna manera... Y eso me parece un poco... Eso me dio un poquito de miedo... O sea... Eso no me gustó para nada... Y en los comentarios en TikTok... Me llamó la atención que nadie comentó eso... Cuando en otras cosas... Por ejemplo en Twitter... Nadie puede decir algo porque... Por el tema de la hipersensibilidad... Pero eso ni siquiera es algo de hipersensibilidad... Esto ya es algo que va más allá... Y no es... Si es hombre... O si es mujer... O si esto es lo otro... Es que... Mira... Ella te dijo que no... Hay un montón de cosas que tú pudiste haber hecho... Tú pudiste... Es un desastre la música... Tú pudiste haber dicho... Bueno... Ok... No quieres el trago... Está bien... Vamos a bailar... O... Le sacas conversación... Bueno... El contexto hoy es una tienda... Pero eso es algo... Que se repite en muchos sitios... En bares... En discotecas... No sé... Restaurantes... Con gente bailando... Lo que sea... O sea... Esa dinámica que acabamos de ver... Está en todos lados... Cuando tienes... Sobre todo en esas edades... Que siento que... Hace target esa publicidad... Yo siento que va... A gente entre... No sé... 15 y 25 años... Máximo 25... Ya 25... Para esta publicidad... No... No... Creo que no va tanto para allá... Pero... Cuando tú tienes entre 15... Y 25... O 20... Tú no sabes muy bien... Nada... Yo tengo 35... Y siento que no sé un carajo... Entonces un chamito de 16... Va a ver esto... Y va a aprender... A lidiar con el rechazo... De esa forma... Cosa que me parece... Súper... Súper tóxica... O sea... Yo no sé si la palabra es tóxica... Yo creo que la palabra es criminal... O sea... Es como que... Ah... Tú no quieres... ¿No? Entonces... Yo voy a hacer algo... Como que va a dar igual que tú quieras o no... Porque... Vas a estar en un estado... Donde no vas a poder decidir... Hasta ponen un... Efecto de sonido ahí... Como de estrellitas... Entonces... A mí me dio miedo eso... Y yo no sé cómo nadie lo vio... Yo no sé por... Yo no sé si yo me estoy volviendo loco... De repente me estoy volviendo loco... O viejo... O las dos cosas... Y creo que las dos cosas son verdad... Pero... Como decía antes... Esa chama... Oye... Esta chama... Es... Es la hija de alguien... Y este chamo es el hijo de alguien... Entonces tú me vas a decir que... El ejemplo que... O sea... El padre le dijo a este chamo... Que por cierto... Esto está muy atado del tema de la viveza criolla... ¿No? Yo puse un playlist latino... Y está suelando esta cosa medio española... No sé por qué... Pero bueno... Viveza criolla es algo que para mí... Nos tiene como que... Ultra atados a... Al fracaso... Al pasado... Y a no progresar... Por eso a veces dicen... Oye... ¿Qué pasa en América Latina? Que... La pobreza continúa... Y la cosa no avanza... Y la gente no llega muy lejos... Es porque esta actitud de... Viveza criolla... Y a buscar un bien personal... Un beneficio... Tuyo... Mientras jodes a otro... Hace que nunca llegues a ningún lado en la vida... O sea... Para llegar lejos... Tú tienes que hacer como que conexiones... Amistades... Sociedades... Llegar más lejos de lo que puedes llegar tú individualmente... Este carajo buscando únicamente el bien personal... Nunca va a llegar muy lejos... Y cuando ese carajo sea viejo... Y muera... Y ya no exista... Después de un par de años... Nadie va a hablar de él... Después de cinco años... Diez años... Menos todavía... O sea... No vas a hacer nada fundamental... Cuando nada más buscas como que un interés propio... Y de repente yo estoy exagerando con lo que estoy diciendo... Lo estoy viendo de una manera demasiado profunda... Pero es que... Así como piensa el papá de él... Piensa él... Y así como piensa él... A la hora de buscar chicas de esa manera... Yo siento que... Él es así en todo... Él es así con amigos... Él es así con negocios... Él es así con trabajo... Como que... Mira vamos a joder a este... Y nos agarramos estos realitos aquí... Pero siempre son unos realitos... ¿Sabes? Nunca vas a hacer nada muy grande haciendo eso... Porque necesitas conexiones... Y necesitas... Llegar más allá de lo que puedes llegar tú como individuo... Para realmente ser algo trascendente... Algo que dure décadas... Y la gente hable de ti después de 10, 20, 30 años... No sé qué... O sea... La gente que ha hecho cosas importantes... Cosas importantes en el mundo... Son personas que han contado siempre con talento cercano... Y han hecho... Eso... Sociedades... Grupos... De personas... De acuerdo a algo... Una filosofía... Una ética... Una moral... Una misión... Que va más allá de lo que ellos quieren como persona... Y... Y ese tema de la viveza criolla es muy egoísta... Es tipo... Yo no sé... Hay otras personas... Generaciones más viejas que yo... Algunos veían... La viveza criolla como algo bueno... Como algo creativo... O algo como que vamos a resolver problemas... Por lo que me enseñaron a mí... O lo que yo vi en el colegio... Y cuando he escuchado de la gente hablar de... Ese tipo es un vivo... ¿Sabes? Y el tema de viveza criolla siempre estaba relacionado a hacer trampas... O a robar... O a colearte... O a joder a alguien... Por ahorrarte a ti cinco minutos... O a ahorrarte cinco bolívares... O lo que sea... Entonces... Yo siento eso... Que nada más estás viendo como que... Lo que te importa a ti... Y en ese momento también... Porque es algo muy corto plazo... Este chamo... Incluso logrando eso... ¿Qué va a lograr con esa chama? ¿Tú crees que al día siguiente... Cuando la rasca se le pase a la chama... Que... Otra cosa... Él no... Él no está... Tan... Happy o tan borracho como la chama... Para nada... O sea... Él le empuja el vaso a la chama... La chama se emborracha... Y ahí lo encuentra él atractivo... Pero él hábilmente... Casi... O sea... A él no le suenan las estrellitas en la cabeza... Él está bastante bien... Y está súper consciente de lo que está haciendo... Está... Haciendo que la otra tome muchísimo... Para que le guste a esa mujer... Y bueno... Vámonos... ¿Qué es otra cosa? Como que... ¿Qué mérito tiene eso? ¿Sabes? O sea... Y estoy seguro que muchos padres ven eso... Y muchos padres le dirán cosas así a los hijos... Y me asusta... Porque siento que es algo que no va a cambiar nunca... Entonces esta gente... Tierra de origen... Como carajo se llame... Como demonios se llamen... Están vendiendo un ron de dos dólares... Que va a un público... Súper grande... Y... O sea... Ellos son el futuro... Están viendo esto... Y se están asegurando que esas cosas malas de nuestra cultura... Permanezcan ahí... No cambien... O sea... Está muy bien que le den exposición a este problema... Pero lo están poniendo como un mérito... Como un logro... Como que está muy bien... ¿Sabes? Como que vamos a aplaudir al Chama... Porque logró que la Chama se... Se emborrachara... Y entonces ahí sí salió con él... Es que él pudo hacer tantas cosas... Y el comerciera está bien hasta cierto punto... Yo ahorita voy a poner aquí el guión un momento... Porque yo escribí... Las líneas que dicen... Pero el carajo pudo... Eso... Mira... Sácale conversación... O si está con una amiga... No sé... Pregúntale el número... O... Sácala a bailar... O... O vete por otro lado... ¿Sabes? Tienes otras alternativas... Otras cosas... Pues no... Llegar al punto de empujarle el vaso en la cara... Que por cierto... Esa Chama... Probablemente también está bajo presión social... Yo sé que estoy llevando esto como que a otro lado... Pero... Me parece que... Que hay que tomarlo en cuenta... Porque a esas edades... Pasa mucho... Que... Ah mira... Fulanita no toma... Esa es una aburrida y tal... O... Ese es un... Eso es un aburrido... Ese es un tonto... Ese no toma... No hace nada... Y cuando estás... Estás en esas edades... Que no sabes mucho de nada... Y no es que... Repito... Yo no sé un carajo... Siento yo... Pero cuando estás en esas edades... Tú como que... Cedes a veces a esos miedos... Y la presión que tiene esta caraja encima... Si este contexto fuese en una fiesta o algo así... Y ella está con otras amigas... Y los otros están con otros amigos... Y esta Chama queda como la que no toma... La presión que ella tiene... Para decirle que sí al tipo que ni siquiera le gusta... Pero solo para verse cool con las amigas... Es enorme... O sea... Esta Chama tuvo que tener como que demasiado valor... Para decir un no y mantenerlo... Y yo entiendo eso... Y lo respeto... Y siento que es súper difícil... O sea... Es súper difícil... Esas edades... Porque tienes presiones por todos lados... De verdad... Familiares... Sociales... Novios... O novias... Lo que sea... Entonces estás en un... En un mundo que no entiendes bien... No conoces bien... Quieres ser cool... Ves que Chamos que son cool... Que toman y hacen mil cosas... Y si tú le dices que no a algo... Ay mira... No... Pero qué aburrida... Así no vas a hacer nada nunca... Así no vas a llegar a ningún lado... No sé qué... Y eso me parece tan feo... Y tan malo... Y tan equivocado... Y volviendo al tema de que ella es la hija de alguien... Mira... Si yo un día voy a ser padre... Y algún día voy a tener una hija... Yo sé que no... Yo la puedo preparar lo más que yo... O quiera enseñarle todo lo que... Le pueda enseñar... Pero eventualmente... Va a ir alguna cosa social... Donde le va a venir un chamo así... Se puede ver así... Se puede ver de mil maneras... O puede ser incluso una chamo... O sea... Va a venir alguien... A insistirle... Que haga algo que ella no quiera hacer... Va a venir alguien... A insistirle... A acercarse con un vaso... Y hacerle así en la cara... Y yo siento que eso es algo que... Yo siento que eso es algo que... La chamo tiene que aprender... Con su propia experiencia... Pero... Esta cosa... Se puede prestar a una experiencia horrible... Traumatizante... Y a otro problema grande de Latinoamérica... De embarazos no deseados... Enfermedades de transmisión sexual... X... Y... Z... Un montón de cosas... Que hacen que nuestra cultura... Como que se mantenga ahí en esa... En esa pobreza... Y en esa... Entonces sabes... Obviamente el chamo del día siguiente... Capaz se pierde... 99% seguro... Ella no lo ve más... De repente no se acuerda... Ni qué fue lo que hizo... Que eso es otra cosa... ¿No? Que yo no entiendo... Si tú eras de repente... Muy macho... Muy... Muy... Tú vas a estar con alguien... Que no se va a acordar nada... De lo que tú hiciste... Y que no te costó nada... Básicamente la forzaste... Básicamente hiciste una violación... Porque entre eso... Y violar a alguien... Yo creo que no hay... Es que no... No hay mucha diferencia... O sea... Estás anulando... El poder de decisión de la otra persona... Y la estás poniendo en un estado de... Yo aquí agarré una bicho de estas... Lo estás poniendo así... Al final el chamo después de tomar está así... Está como el... Como el bicho ese que está ahí atrás... Bueno aquí... Esta sí... Ahora sí me gusta... Vámonos... Entonces... ¿Qué mérito puede tener el carajo... Cuando el chamo está así? O sea... ¿No es mejor... Ver... No sé... Inventa un cuento... Sé gracioso... No sé... Di algo... Qué sé yo... Tienes mil opciones... Vas a tener que ponerla así en este estado... Para poder tener algo en esa persona... O sea... Está... Está equivocado en tantos niveles... O sea... No es ningún mérito como hombre... Es un crimen... Porque... Alguien debería ir preso después de hacer algo así... Vamos a estar claros... Eh... Y... Y... Y estás... Y estás haciendo algo que no... Que no... Después esta persona ni siquiera se va a acordar de nada... Es que es horrible... Es horrible... Es... Es espantoso... O sea... Yo cuando vi esto yo dije... ¿Qué carajo está pasando aquí? Y la peor es que... El comercial no... No comienza mal... O sea... Que esto es otra cosa de la cultura... Nuestra así latina... ¿No? Eh... Eh... Pana... Alegre... Haciendo chistes... Y... Eh... Pues... Sal conmigo mami... O sea... Hasta cierto punto está bien... Pero... Vamos a hacer una cosa... Mira... Este es el diálogo de esta gente... Esta música... Bueno... No está tan mala... Hola... Buenas tardes... Me das una botella 251... Por favor... Esta sí se llama la cosa esta... Que cuesta 2.6 dólares... Cuesta un litro esta cosa... O sea... Yo creo que es más barato que el agua... Ahí... Ahí vi una promoción... Ahí como de 30 botellas por 12 dólares... Algo así... 32 botellas... No sé... Sí... Claro que sí... Con el jugo... Ajá... Con el jugo... Aquí tienes el jugo... Es más... Busca otro vaso... Aquí tienes el vaso... Escucha... Vamos a salir tú y yo... Y mira... Ahí no hay ningún problema... Hasta ahora está súper bien... ¿Sabes? En realidad no tiene nada de malo... Algunas personas dirían que aquí... Uy no... ¿Cómo se te ocurre? El chamo es así lanzado y tal... Bueno... Está bien... Hasta aquí... Mira... La chema puede decir que sí... Puede decir que no... El chamo lo está diciendo... En un tono normal... Creo yo... Ella le responde esta cosa... ¿No? Esto es obviamente un chiste... Pero... También nuestra cultura es bastante cruel... Y bastante... Esa es otra cosa también... Es que hay tantas cosas malas aquí... Que bueno... O sea... Yo me estoy riendo de esa línea... Y mucha gente se va a dar a reír de esa línea... Y en realidad... Y ojo... Yo no quiero vivir en una sociedad tampoco... Que no haya ningún tipo de humor... Y que no puedas decirle nada a nadie... Pero vamos a estar claros... Que esa línea es bastante... Es dura cuando tienes esa edad... Cuando eres un chamo de 16... Y te rechazan así... Muchas veces te dicen... Lo peor que te pueden decir es que no... Y a veces eso es lo mejor... De lo peor que te pueden decir... Te pueden decir cosas muy horribles como estas... O cosas peores... ¿No? Esto ni siquiera... Pero... Hay chamos que... O chamos también... Que cuando les dicen esto... Oye... Son cosas que... Perduran en el tiempo... Y tienes que irlas como que... Madurando... O entendiendo... O viendo tu valor... Y sabes que al final no soy tan feo... Ella... Creo que yo soy feo... Y eso está bien... Eso es parte como que... De la vida... Creo yo... Yo tampoco creo que tengan que vivir... Que nadie tenga que vivir en una burbuja... Donde nadie pueda decir cosas... No pero... Pero aquí la chamo como que... Bueno... Esta dice... ¿Cómo así vale? Búscate un vasito para ti... Para que tomes conmigo de repente... Y te animas... Y más tarde a salir conmigo... Ok... Hasta ahí... Bueno... Le está diciendo... Búscate un vasito... Ella todavía puede decir que sí... Puede decir que no... ¿Sabes? Búscate un vasito... Ella dice... La verdad es que lo dudo mucho... ¿No? Eso no es un... No... 100%... Está diciendo que lo dudo mucho... Pero es un no... Pero... Ok... La verdad es que lo dudo mucho... Ahí respondió... Aquí el carajo le dice... Chévere... Y abre la botella... Igual... Sin importar lo que dijo ella... O que no dijo ella... Aquí... Abre la... La botella... ¿Qué demonios está sonando aquí? Vamos a poner otra cosa... Le dice... Toma... Esta parte en el audio... En la publicidad está cortada... Y suena como que... Como que el chamo está diciendo... Que no te regañen... Porque tomas conmigo... ¿Viste? Que por cierto... Otro problema más... ¿Por qué la van a regañar? ¿Quién la va a regañar? Los padres de ella la van a regañar... Si la van a regañar... ¿Qué edad tiene ella? ¿Y por qué la van a regañar solamente a ella? ¿Por qué no te van a regañar a ti? Si van a regañar a ella... ¿Y a ti no? ¿Qué edad tienes tú? ¿Y qué edad tiene ella? ¡Ay, Jesús! Entonces... Vamos a volver a poner esa parte... Porque... Ya me rechazé... Vamos a volver a poner esa parte... Búscate un pasito para ti... Para que tomes conmigo... De repente... Y te animas más tarde a salir conmigo... La verdad es que lo dudo mucho... Chévere... Chévere... Voy a abrir la botella igual... Toma... No te regañen porque tomes conmigo... ¿Viste? ¿Qué dijo ahí? Toma... No te regañen porque tomes conmigo... ¿Viste? No te regañen porque tomes conmigo... ¿Viste? O sea... Este no te... Está como cortado ahí... Venga... Tengo un dolor de cabeza hoy... Horrible... Ok... No te regañen porque tomes conmigo... ¿Viste? Ok... Toma, toma, toma... Toma, toma, toma... 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 Toma, toma... Está bueno... Toma... Toma... Eso... Eso fue súper innecesario... Eso no está bien... Eso no está bien... O sea... Ustedes pueden decir lo que quieran... O sea... Es cómico... La chamo es linda... El chamo es simpático... Hace chistes... Y mira... Es algo que pasa en la... Sociedad... O sea... Eso pasa... Eso que está ahí es la realidad... Y por eso la gente en TikTok resonó... O sea... Se sintió como en casa... Como que... Ay, sí, mira... Este... Es así tal cual y tal... Y por eso la gente como que se ríe... Y lo ven como que algo cotidiano... Lo ven como algo normal... Lo ven como algo... De esperarse... Pero no está bien... No es para celebrarlo... ¿Sabes? No es para ponerlo en una publicidad... Y que lo vean un montón de chamos... Que no saben ni qué están haciendo con su vida... Y... ¿Qué crees que van a hacer? Van a ir a imitar eso... Y lo peor es que mucha de la gente que comenta... Ni siquiera están... Ahí... Me apareció... Ajá... Entonces... Toma, toma, toma... Y le empuja el vaso en la cara... Ok... Después... Mírame, escúchame... Está buena, ¿verdad? Está buenísimo... O sea... La caraja yo no sabe ni qué carajo está tomando... Es un ron de 2 dólares... 2,6... Y... Bueno... Y viene esta parte... Dame un segundo... Que voy al baño... Y entra el otro chamo... Y bla, bla, bla... Mira, escúchame... Está buena, ¿verdad? Está buenísimo... Dame un segundo... Que voy al baño y vengo, ¿eh? Anda... Dale... Y ahí suben las estrellitas... De... Looney Tunes... O de... Caricaturas... Esas estrellitas... Estas estrellitas... Ponen otro chamo que... Supongo que es más apuesto que el otro... No sé... Eh... Suena este sonido, ¿no? Nos vamos a tomar estos casos... En mi casa... Claro que sí... O sea... La caraja está diciendo... Claro que sí... En este estado... O sea... No está bien... No está bien... Claro que sí... Voy a ir a tu casa... Sí... Te acabo de conocer... No sé ni quién carajo eres... No sé dónde vives... No sé ni cómo te llamas... O sea... Ni siquiera dijeron el nombre... O sea... Vámonos... 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 En serio... No vamos... Vámonos... Carajo ni siquiera se lo creo... En serio... De verdad ha funcionado esta cosa... O sea... No va a funcionar... Estás intoxicando a una chama... Que probablemente es menor... Con un ron de dos dólares... El litro... Y de paso... Te vas a llevar la caja también... Porque bueno... Porque la cosa es literalmente... Más barata que el agua... No sé... Esa canción no sé si va a levantar el copyright... Y hace un chiste del metro ahí... Como que el chamo es... No sé... Pobre y tal... Y otra vez esa... Este video tiene todos los clichés... Latinos... Venezolanos... Criollos... Tiene todo lo que está mal... Este video en nuestra sociedad... O sea... Tiene todo lo que está... Mal... O sea... Es real... Ocurre... Y es así... Esto es un hecho... Esto pasa todos los días... Mil veces al día... Pero no... No es para ponerlo aquí... Y no es para decir estas cosas... Porque aquí... Cuando tú buscas los comentarios de esa... De este video... Dicen... Me comí una publicidad... Es bonito ver que apoyan el talento... Y también la publicidad... De 10 de 10... De verdad... Ese comercial es 10 de 10... Esa cosa está firmada... Que si con un teléfono... En un... En una licoraría en la calle... Pasan autobuses en frente... Hay ruido... O sea... Es horrible... La producción es horrible... Es un asco... O sea... Los chamos están... Se ven bien... Y... Y... Tratan de ser graciosos... Y... No sé qué... Lo son... Pero... Pero se ve tan estúpido... Y tan falso... Pero... Por otro lado... Por el lado de marketing y publicidad... Siento que... A ver... Esto todavía está grabando... Sí, pero todavía está grabando... Por el lado de publicidad... Siento que esto... Fue súper exitoso... De hecho... Esta cosa tiene... Ciento... Noventa y siete mil... Likes... Cuatrocientos ochenta comentarios... Doscientos... Dos mil cien... Verses compartidos... No sé cuántas views tiene... Pero... Pero esta cosa es... Estos números son... Altos... O sea... Por cierto... El otro día... En YouTube... A veces me... Me ponen ahí el live... Que si de Globovisión... O de... No sé si se acuerdan... Un canal que se llamaba BPI... Que lo veíamos cuando... No había Globovisión... O cuando Globovisión se volvió una porquería... Globovisión tenía... Trescientas personas viendo... Y BPI tenía... Menos de cincuenta personas viendo... A veces BPI tiene siete personas viendo... El BPI en vivo y en YouTube... Eso está absolutamente muerto... Y esto... Tiene ciento noventa y siete mil... Visitas... Y los comentarios... Todos son positivos... O sea... Yo no sé si estos son bots... O son amigos de la gente que... De esta gente... O sea... Se ríen del tema del metro... Que esta cosa ya está súper trillada... O sea... El metro está cerca... Ay sí... El que ahora se va en metro... El metro está en el Benito Metro... O qué sé yo... O sea... Definitivamente esto se llama publicidad... Veinte puntos... O sea... Y vamos a estar claros... En números... Está bien... En números... Logró el objetivo... Y me puso a mí... Yo llevo como... Yo llevo como diez días pensando en esto... Tuvo que improvisar aquí un... Un micrófono aquí... Y esta cosa... Y ver como demonios grababa la pantalla... Para reaccionar a esto... Y... 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 Pero... Me llama la atención... Pero esta gente ni siquiera piensa en eso... Esta gente... Qué bella soy... Me imagino... No sé si te ves la chama que actúa ahí... Una botella de embellecedor... Y eso es otra cosa que usamos siempre y mucho... Y todo el mundo aquí como que... Bueno... Estábamos en una fiesta... Y... Pero todos eran feas... Pero... Tranquila... Que después de cinco o seis whisky... Te comienzan a gustar y tal... Oye... Pero por qué... O sea... De verdad eso es necesario... Y en el contexto que acabo de decir... A veces... Todo el grupo está más o menos igual de happy... O todo el mundo está en la misma onda... O todo el mundo sabe lo que está haciendo... Todos estamos ahí tomando... Todos estamos ahí... Ay... Que íbamos a ir a tomar... Y tal... No sé qué... Y otras personas... O ella tomando también... Y está todo el mundo en la misma... Sintonía... En el mismo plan... Pero... Aquí... Cuando el carajo le empuja el trago en la cara... O sea... Están en planes diferentes... Me disculpa... O sea... Ella llegó ahí... O ella está ahí con otra intención... Y él está ahí con una intención diferente... O sea... Él está ahí empujándole el vaso en la cara... O sea... Y ella... Probablemente bajo presión de él... O presión social... O qué sé yo... Pues... Está aceptando... Y está tomándose eso... Ese ron de dos dólares... Este... Sin saber dónde... Demonios va a terminar... Y... Dónde va a terminar... Después de ese trago... Es... Otro problema... Hay una serie que se llama... La niebla... Que está basada en la película de la niebla... Que está basada en el libro de Stephen King... La niebla... Está en Netflix... No es muy buena... Pero... Hay una escena así... Donde va una chama con su mejor amigo gay... A una fiesta... De unos bullies del colegio... Porque... Uno de los bullies... Le gusta la chama... Entonces... La invita... Y ella va con el amigo gay... Para que le acompañe... Porque no quería ir sola... En esa casa llena de bullies... Y no sé qué... Entonces... Llega la chama... Y... Su amigo gay a la fiesta... Y uno de los bullies... Se mete con el amigo gay de ella... Y le dice... Ay... ¿Tú qué haces aquí? Y tal... No sé qué... Pelean ahí... Y llega el bully... Bueno... El bully que gusta de la chama... Y le dice... Epa... Epa... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Déjalos tranquilos... Ellos están invitados... Ya... Necesito más ibuprofeno... Ellos están invitados... No te metas con ellos... Bully... Entonces el papá bully... El líder... El alfa de los bullies... Le espanta al bully malo... Y... Y le dice la chama... Como que... Mira... Qué bueno que viniste... Y tal... Qué linda estás... Y eso... Y le dice el amigo... Que... Mucho gusto... Y tal... Ok... Y le invita a entrar a la chama... Y la chama dice al comienzo... Mira... Yo no tomo... Y se ponen a echarle broma... Y... La chama al final acepta tomar... Y bueno... Está bien... Ok... Eso... Eso es normal... Hasta cierto punto... Eh... La chama era la primera vez que tomaba... Y se emborrachó... Al día siguiente... La chama se da cuenta que fue violada... Entonces todo el mundo culpa al bully papá... Al bully alfa... Pasan como 5 o 6 episodios donde el bully alfa es... Creo que fue a estar preso... Y el bully diciendo que era inocente... Y como en el sexto o séptimo capítulo de esa temporada... Que es la primera de The Mist... El amigo gay... Le confiesa al papá de la niña que fue violada... Que fue él el que la violó... O el papá lo descubre más bien... Porque la historia del carajo no tenía sentido... El que violó a la chama fue el amigo gay... Ni siquiera fue el que le invitó el trago a la caraja... O sea... El que le invitó el trago... El bully ese... Capaz después se perdió... No sé qué carajo se hizo... Pero el que la llevó a un cuarto ahí de la casa y tal... Fue el amigo gay... Fue el amigo con el que ella había ido... Que era su mejor amigo... Entonces cuando tú estás en este estado... Cuando tú estás en este estado... Eres una presa... Eres un blanco... Fácil... Y de repente... El que te va a joder... Ni siquiera es este bicho... Si no puede ser cualquier otro... Y hay cuentos de... De taxistas... En todos lados... Pero aquí pasaba bastante... A cada rato... No, que un taxista... Recogió a unos tipos que estaban borrachos... En una fiesta y tal... Eran más o menos así... Por lo general... O sea... Tipos de, no sé... 50 años... Y mira... Se montó en el taxi... Y nunca llegó a su casa... La botó... La llevó a otro sitio... Le hizo cosas horribles... Después la botó en la autopista... Y este carajo no tuvo nada que ver con eso... Excepto que fue el que la obligó a tomar... O el que le invitó a un trago... Bueno, en el caso de The Mist... Le invitó a un trago... Este... Este becerro, en cambio... Obligó a este a tomar... Que es muy distinto... O sea... Cuando le empujas el vaso en la cara... Ya eso... O sea... Ya eso tuvo que cruzar algún límite... En la cabeza de la gente... Que obviamente... Esta gente aquí... No lo ve... O sea... Le está empujando... El trago en la cara... O sea... Eso es una... Eso es una... Un símil... Una... Forma de representarlo... Pero la estaba forzando a tomar... Entonces... Si el carajo la está forzando a tomar... ¿Cómo le vas a decir... Eres el mejor, hermano? Nos vemos en metro... Y está... Ajá... Siempre pasa después de dos botellas... Dos botellas... Ella... El Instagram de la modelo... La chema es bonita... Segunda parte fue excelente... La caja de jugo... Me hizo reír... I.G. de la minita... Esto es otro meme aquí en TikTok... Cuando... Cuando hay una chama que es bonita... Algo así... Siempre hay alguien diciendo... I.G. de la minita... O lo que sea... Eso que es... Ron Blanco... Y ni... Que... Cuesta dos dólares... ¿Qué importa? ¿Qué es? O sea... Cuesta dos dólares un litro... Traen 30 botellas por 12 dólares... ¿De verdad te importa si es a ni ron o qué? O qué... O sea... Ellos están... Pichando esto... Están lanzando esta bebida como... Un arma para conseguir un objetivo... ¿Qué es este? ¿Qué es? ¿Qué es este? Este es el objetivo... Y esa es tu arma... Y te la van al mejor precio del mercado... Porque... ¿Tú qué? ¿Vas a degustar qué carajo es esto? O sea... ¿Qué importa qué, güey? ¿De verdad te importa si es ron blanco... Anís o... O lo sacaron... No sé... De dónde... De verdad te importa... O sea... ¿Cuál es la diferencia? No cuesta nada... Y... Este es el resultado... Eso sí... Tú no tomes mucho... Porque si no... No vas a valer nada tú tampoco... Debería volver a poner la música latina... Entonces... Eso está... Bueno... También lo harán en otras culturas... Creo... Pero en el latino... Que es lo que yo conozco... Y lo que yo soy... Y lo de lo que... Puedo hablar por... Experiencia y... No, sí... Y lo que he visto... Está muy atado a problemas de... De nuestra cultura... De aprovecharte de los demás... De buscar un bien propio... Y de no pensar a largo plazo... Solo a corto plazo... Porque vamos a estar claros... Estos dos no van a llegar lejos... Bueno... Hay una posibilidad en mil... De que el carajo al día siguiente... Le siga hablando... O le importe como se llame... Y no tiene nada de malo... Cuando los dos están de acuerdo... Pero... Cuando tú tienes que empujarle el vaso en la cara... Es otra cosa... O sea... Discúlpame... Pero es muy diferente... Es muy diferente... Es muy diferente... A cuando tú... Conoces a alguien... No sé... En Tinder... O en una discoteca... O en algún sitio... Y... Y los dos están de acuerdo en lo mismo... Pero bro... Ella está diciendo... Ella está diciendo que no... Este... Ella está diciendo que no desde el comienzo... Y cuando está así... Es que tú... Es que tú vas a aprovecharte de ella... ¿Sabes? Ay... Déjame buscar una cosa aquí... La verdad es que lo dudo mucho... Oye... Vas a abrir la botella igual... Bueno... Le vas a poner el vaso en la cara... O sea... No... O sea... No... Busca otra... Hay tantas cosas que puedes hacer... Sácala conversación... Sácala a bailar... Pídele el número... Pídele de Instagram... Eh... No sé... No sé... Conoce a una amiga... Eh... Ponte en una pose ahí... Que creas que... No sé... No sé... O sea... Puedes hacer mil vainas... Pero le vas a... Vas como que... Ah sí... Tú no quieras... Ya yo voy a decir que tú quieras... No te preocupes... Da igual lo que tú pienses como persona... Da igual tú... Tus límites... Y da igual tu valor... O sea... Tú eres un pedazo de carne... Vamos a estar claros... Así que... Mejor cállate... No digas nada... Tómate esto... Tómate esto... Y... Vámonos y... Y esto está demasiado mal... O sea... Esto está demasiado mal... Esto está demasiado mal... Yo no tenía un... Por cierto... Yo no tenía una guía... O un diálogo... De lo que yo iba a decir aquí... Estoy diciendo lo que me sale... Antes hice un ensayo conmigo mismo... Y no sé si dije todo lo que tenía que decir... Creo que sí... Es un alcohol de... Dos dólares... Es un chamo aprovechándose... O sea... Todo es muy cómico y tal... Pero... Está aferrándose a una cosa que está muy mal en nuestra cultura... Que... De la que no estoy nada orgulloso... En ese aspecto... Y... Oye... Se supone que los latinos... Al ser... Entre comillas... No sé... Románticos... O... ¿Sabes? Tienen que tener estrategias... O labia... O algo... Pero... Bro... Cuando tú haces esto... Perdiste... O sea... Perdiste... ¿Qué le vas a decir a tu hijo? O sea... Le vas a decir... Sí... Mira... Entonces... Cuando la chama te llega... No... Tú haces... Y tú... La obligas a tomar... O sea... ¿Por qué? O sea... ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser tan mediocres? O sea... ¿Cómo pueden ser tan mediocres? ¿Cómo te vas a sentir tú... El día siguiente? ¿O ella? O sea... Para mí está súper jodido... Para mí está súper mal esto... Para mí está súper mal esto también... A mí no me gusta... O sea... A mí no me gusta esto... Yo en el colegio... El nuevo anís... Es ron... Pero qué importa... ¿Sabes? Buena esa, mano... Sigue con los del metro... Yo sé dónde los venden... Tuve un bucle... Te quedó calidad... El efecto... Es mutuo... El efecto... La chica lo vio hermoso... ¡Qué risa! El embellecedor... Oye... Esa es la hija de alguien... ¿Qué pasa si esa es mi hija o es tu hija? ¿Qué le vas a decir al día siguiente? Después de que la dejaste ir a una fiesta... Y le pasó algo así... Y el chavo... No sabes ni quién es... No es fácil... No es fácil... No es nada fácil... Pero ponerlo en una publicidad... Y hacer plata con eso... No me parece muy ético... Señores de... La tierra... No sé de original... No sé de dónde... No me parece muy ético... O sea... Marketing... Bien... Pero esto es capitalismo puro y salvaje... Sin importarte la moral, ética... Ni nada... Esto es... Dame plata... Sacarle plata a los chamos... Y mira... Si yo voy a hacer que los chamos... Copien conductas que están mal en la sociedad... Y se perpetúen durante toda la existencia de... Nuestra... O el futuro cercano y mediano y largo plazo... Porque esto es de generación en generación... Porque esta jodera aquí... Esta jodera aquí en los comentarios... Esos también son padres que le dicen eso a los hijos... A las hijas yo no sé qué le dirán... ¿Qué le vas a decir a una hija? O sea... Si tú estás de acuerdo con esto... Que si viene un loco esto... Tú toma y ya... O sea... No está bien... No está bien... Que esta gente haga marketing con eso no... Tierra de origen... Oye, bro... Repito... Hay mil formas de arreglar esto... Para mí esto está... Esto está bien como hasta... Como hasta aquí... Como hasta aquí... Bueno, no... Como hasta aquí... Pero... Esto también es súper sospechoso... Hasta aquí está bien... Hasta ahí está bien... Hasta ahí está bien... El chamo pudo haber... Hecho mil cosas... Y forzó a la caraja... Y eso es una publicidad citosa hoy en día... ¿Qué les puedo decir? Bueno, nada... Creo que voy a terminar aquí porque... Me duele la cabeza y... Nada... Quería sacarme esto... Y ver qué dice... Qué dice la gente que me sigue en Instagram... Porque la mayoría son que sí amigos y eso... Y la verdad... De verdad... Valoro mucho la... ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo no sé si estoy loco... Yo capaz estoy siendo demasiado sensible con esto... Y capaz debería estarme riendo... O sea... Hasta cierto punto me reí... Pero... Llego un punto... Cuando llegué a este punto... Yo como que... ¿Sabes? Eso no... Eso no sé si me cuadra mucho... Yo no sé... O sea... Yo no haría eso... O le diría a mi hijo que hiciera eso... O sea... No es forma de lidiar con el rechazo... Eso no es nada sano... O sea... Vas a crear un tipo... Vas a crear un criminal... Básicamente... Un criminal... O sea... Bueno... Díganme... ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece este video? Sorry... Creo que hablé demasiado... Pero bueno... Es que tenía que desahogarme... Porque esta vida me parece insólita... Me parece insólita... Eh... Solo como referencia... Ay... Eh... Aquí voy a mostrar yo... Aquí está... Quería mostrar un momento... La página de esta gente... Porque esta es una cosa que existe... O sea... Esto no es algo que... Tiene mil followers... Me imagino que es una compañía... Más o menos nueva... En Instagram... Tienen cosas normales... Esto lo vi en TikTok... Eh... Aquí tienen... Esta es la cosa... Tienen el 251... Que me imagino es el código... Barquisimeto... 212 Caracas... Este... Esta es la página de ellos... O sea... La página no está mal... Pero... Pero con esto me perdieron... De verdad... Esto ya va un poquito más allá... Igual yo no... Creo que compré... Nunca tomé esa porquería... Pero... Tienen algunas cosas un poquito mejores... Pero... Pero este no es el ejemplo... Este no está bien señores... No... Voy a poner el final y me voy... Está bueno, ¿verdad? Está buenísimo... Dame un segundo... Que voy al baño y vengo, ¿eh? Ándale... Quiere y cuéntame... Entonces... ¿Nos vamos a tomar hasta acá y darle a cabo? Claro que sí... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿En serio? ¿Nos vamos? ¡Vámonos! Mira, pero escúchame... Nos vamos al metro, ¿viste? El metro queda cerca... Eso el metro es tan innecesario... Y tan repetido... No, no, no... Yo no puedo volver a ver esto... Chao...